La Fiscalía General de la Nación puso a disposición de la Policía Nacional un total de 265 órdenes de captura contra integrantes del grupo criminal conocido como el Clan del Golfo en los departamentos de Córdoba, Sucre y Guajira. Con esta actuación se busca resolver y lograr la judicialización de los responsables de actos ilícitos ocurridos durante los últimos cinco años. Entre estas, la ola de acciones criminales luego de la captura y extradición de alias Otoniel atentados a la fuerza pública, como el denominado Plan Pistola, asesinatos selectivos y ataques contra la población civil. Los experimentos están dirigidos, entre otros, contra José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito uno de los máximos cabecillas del Clan del Golfo y otros jefes o personas que harían parte de estructuras como Laristides Mesa Paez la Central de Urabá, Nelson Darío Hurtado Simanca y Roberto Vargas Gutiérrez. Delitos como homicidio, terrorismo, extorsión, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y fabricación, porte de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivo. Entre otros, figuran en las 265 órdenes de captura que fueron puestas a disposición de los grupos de la Policía Judicial de la Policía Nacional para que sean materializadas.